Big Bamboo Ay, ay, ay Ta quito tu voz penda na' corazón Ay, 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 ay Vini tu hende bingo, sa' woga Pa' la gano' su canta' cu'amor Fiesta grandina, wata' panusa Baila, báilate, madruga Por el cubo tene' el Big Bamboo Ay, 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 ay Ta quito tu voz penda na' corazón Ay, 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 ay ¡Wepa! Ay, la gano' su canta' el Big Bamboo Ay, 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 ay Vini tu hende bingo, sa' woga Ay, 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 ay Por el cubo tene' el Big Bamboo Ay, 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 ay Ta quito tu voz penda na' corazón Ay, 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 ay Wepa! Bamboo! Rico! Bamboo! Bamboo! Bamboo, si! Bamboo! Ay, 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 ay Bamboo pune, bamboo pune Ay, 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 ay Zaragoza, benda, báilate, fin Big Bamboo! Ay, ay, ay De madruga Ay, 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 ay Esta dulce Baila, báilate, madruga, opa! Rico! Upale! Baila, báilate, madruga Baila, báilate, madruga Por el cubo tene' el Big Bamboo Ay, 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 ay Ta quito tu voz penda na' corazón Ay, 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 ay Minnieram Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete!